Hola a todos, soy Ana de DreamFit Segovia y hoy os traigo un entrenamiento de hombro y de espalda para pasar un poquito mejor estos días de la situación actual que tenemos entrenando en casa. Así que para ello vamos a necesitar una banda de resistencia, puede ser de este tipo o puede ser de las cerradas también. Y por delante tenemos 4 ejercicios de hombro, 4 ejercicios de espalda, que quiero que repitas cada uno de ellos 15 veces, los hagas todos seguidos, los 8, y al final de esos 8 recuperes un minuto y des 2, 3, 4 vueltas, dependiendo un poquito de la intensidad que quieras ponerle a tu entrenamiento. Para trabajar hoy yo lo haré de rodillas porque esta banda me supone demasiada resistencia para trabajar tren superior, así que la utilizaré en la posición actual que tengo ahora, pero tú si quieres puedes trabajar de pie, sujetando la goma en una silla o lo que te resulte más cómodo para hacer un poquito tu entrenamiento de tren superior. El primer ejercicio que te propongo es una elevación de hombro frontal, abdomen contraído, brazo estirado y elevamos. El segundo ejercicio, misma posición, pero en una elevación lateral. Tercer ejercicio de hombro con tu codo en 90 grados, manteniendo este ángulo, elevamos hasta la altura del hombro. Y el cuarto ejercicio va a ser una elevación frontal también, pero esta vez agarre supino, antebrazo mirando hacia arriba, codo un poquito flexionado y elevamos hasta la altura del hombro. Los cuatro ejercicios de espalda, vamos a comenzar con un remo. Si quieres puedes tener las rodillas un poquito flexionadas o si quieres totalmente estiradas para meterle más tensión, espalda recta, abdomen contraído. Y desde aquí llevas tus codos hacia tus costillas. Segundo remo, misma posición, pero los codos arriba y atrás. Recuerda mantener tu espalda totalmente recta. El tercer ejercicio, remo vertical, pisando la goma, cogiendo los dos extremos, manos rectas y deslizando la goma a lo largo de tu cuerpo sin separarla. Lleva los codos arriba y atrás. Y el último ejercicio que te propongo, tensión en la goma, abrimos manteniendo esta altura y como si quisieras juntar atrás tus escápulas. Estos son los ocho ejercicios que te he traído para hoy. De momento nada más y un placer.